En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España, es una exposición en la que vamos a poder ver aquellos elementos que permiten una síntesis entre la historia de larga duración entre los dos países. De una forma casi temática y cronológica, van a descubrir esta historia multiplica a la prehistoria y que va evoluir durante la época pre-romana, la época romana y la época musulmana hasta el siglo XVI. De una forma muy clara, con artefactos, con objetos de calidad y de valor que vamos a descubrir juntos. La exposición en torno a las columnas de Hércules es una ocasión única de conocer de primera mano los tesoros arqueológicos de Marruecos, y además de descubrir que la historia de los dos países ha estado mucho más relacionada de lo que parece en nuestro momento actual, que en algunos momentos hemos sido parte incluso del mismo estado durante la época romana, hemos tenido la misma religión o hemos compartido incluso la misma moneda. Las traces que hay aquí van a descubrir esta historia multiplica, pero una historia común, con objetos que han descubierto desde el siglo XXI, en el siglo XXI, de sus investigaciones, han descubierto desde el siglo XXI, y han descubierto desde el siglo XXI, hasta el siglo XXI, y los resultados de estas investigaciones van a ser exposidos en este espacio, en este bel espacio, este bel écran, que ha permitido teatralizar estos objetos, de los meter en valor y de los mostrar de una manera muy ludica, muy simple y muy lisible. En torno a las columnas de Hércules es un proyecto de excelencia que se ha cocido a fuego lento justamente por su envergadura y por su complejidad. Trata de las relaciones milenarias entre Marruecos y España desde la más remota etapa prehistórica, en los márgenes del Estrecho de Gibraltar, en las denominadas columnas de Hércules que citan las fuentes clásicas, que por aquel entonces era el final del mundo conocido, ese final de Occidente, donde el mítico héroe Hércules, famoso por sus doce trabajos, cierra el ciclo de sus trabajos en el territorio africano con la conquista de las manzanas de oro del Jardín de las Hesperides. Yo soy prehistoriador y la primera vitrina que el público va a encontrar una vez que entre en la sala principal de la exposición cuenta prácticamente toda la prehistoria en una sola vitrina y hay piezas tan espectaculares, a pesar de su pequeño tamaño, como la Venus de Tantán o algunos de los pocos materiales de la edad de los metales del norte de África. Pero sin duda el corazón de la exposición son las piezas romanas y medievales que vienen desde Marruecos, entre las cuales destacamos los grandes bronces romanos de la ciudad de Volubilis y de otras como Lixus, Sala, u otras que corresponden a piezas que son realmente maravillosas. Para mí, es difícil de elegir una pieza, porque todas las piezas tienen una valoración casi sentimental con los que trabajan en los museos. Pero puedo decir que una pieza préhistorica, primero, es la casuela de Dar Sultán. Es una pieza importante porque ha sido descubierto durante los años 40 al Maroc por un investigador francés, pero la identificación de un objeto ha sido realizada por un gran sabato español llamado Del Castillo, el gran especialista de la compañía Forma en el Basse Méditerráneo. Y él ha demostrado científicamente el paso de esta civilización que existía hasta los años 50 únicamente en Europa y presentaba las traces de esta civilización en el norte de África. El segundo objeto que es importante para mí es el objeto phare de esta exposición. Es la cabeza de Juba. Juba, es el padre de Octolimia. Y Juba, también, es un gran sabato. Es alguien que se habló a la época. Juba, bien évidemment, en latín, porque él era elevado a Roma, y en grec, latín, y era un gran escribano. Entonces, malheureusement, no hemos recibido muchas traces sobre lo que él había escrito. Pero la historia nos ha dado como indice que Juba II era un gran sabato y un gran polyglote, un hombre que era un hombre que tenía a esta cultura méditerránea de una forma más larga. Y la última pieza, para mí, será el horloje hidrólista, que es el horloje hidrólista, que es el sumo de la découverte, la creación humana durante el XIII y XIV. Actualmente, él es restitulada a FES y tenemos los tiempos de esta horloje que permiten a la humanidad de conocer el horario. Para mí, es una pieza de gran importancia para la science y para el desarrollo que ha conocido el occidente musulman, y compris l'Andalusie, durante el XIII y el XIV tiempos.